Así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde a decir al artículo 41, un instituto A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mil personas, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarias. En este momento acaba de suspenderse la sesión ordinaria por falta de quórum también en la Cámara Alta. Hablamos de la Cámara de Senadores. Sin embargo... Tiene que hablar, claro. Sin embargo, en estos momentos, Yanine Áñez ha tomado posesión como presidenta del Senado, rectificamos, pusimos en el título de la presidenta de Bolivia, asume como presidenta de la Cámara de Senadores. Vamos a tratar de llegar en estos momentos lo más rápido posible a Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, para... debemos pasar a toda la bancada opositora. Hablamos, por supuesto, de Unidad Demócrata, quienes bajan ahora desde la Cámara Alta hacia el hall de la Asamblea Legislativa Plurinacional. debemos que se emitirá el respectivo pronunciamiento. Senadora, buenas noches. ¿De acuerdo? No, pero no te puedo. Gracias. Si escuchan de fondo, aplausos y víctores. ¡Colidia! 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 Gracias. Gracias. Vemos por un lado como festeja la bancada opositora esta determinación, que se va a llevar a cabo el hemicidio correspondiente. Gracias. Gracias. Hola, Patrick. Hola, Patrick. Hola. Ya, ya estoy arriba en el 4 o 1. Hola. Yo estoy arriba en el 4 o 1. Dale, dale. Dale. Chau, chau, chau. ...de las condiciones de seguridad y las negociaciones que quizás no conocemos... ¿Estoy yo? No, yo estoy aquí. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¡Shh! Por favor. ¡Silencio! ¡Vamos! La cámara, la cámara. ¿De Neil? Puedo estar tomando gente decérc because the club has혀 que podemosalar en punto de глаз que se han yede de convertirse. Yo estoy en 따�awning como son los studentes de la Cámara Humanidad, Sí. Además honoredo es que los implementaciones que tienen para par al slightly criticism como correntones en las elecciones que han sido debidamente convocadas de acuerdo al presentamiento de la Cámara de la Cívica. Sí, sí, sí. Señor meinárosno. y los parlamentarios del MAS han manifestado públicamente su decisión de no participar de esta mano. Todos sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su denuncia el pasado 10 de noviembre. Hoy en la Constitución, misma que por disposición del artículo 251, numeral 3, del texto constitucional, debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Internacional para su admisión o rechazo sin embargo de ello, el presidente, conjuntamente el vicepresidente, ha abandonado el territorio del Estado Internacional de Bolivia, acogiéndose al asilo político otorgado por el Estado mexicano, lo que constituye un abandono material de su función. Antes de que la Asamblea Legislativa Internacional se pronuncie sobre la denuncia el plan de operar, por tanto, se ha producido el impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, quienes antes del pronunciamiento de la Asamblea abandonaron el territorio nacional, caso de obligan a activar la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo que es la vida, la integridad física y psicológica de la boliviana y los bolivianos, para garantizar el orden público, es decir, propiciar un clima de paz y seguridad social para garantizar la estabilidad del Estado que se ve en riesgo juntamente con el régimen democrático, motivo por el cual debe afectar la sucesión presidencial de inmediato. ¡Golivia! 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 Ahora bien, el artículo 270 de la Constitución se ve como causar la incertación y el desempeño de la función del presidente, la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Subinacional, la ausencia por impedimentos definitivos y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio del presidente, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y al sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bolivia! 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 Desde esta forma, que la senadora opositora Janine Áñez, en este preciso instante, asume la presidencia del Estado urinacional de Bolivia, se entona el himno nacional. Escuchemos. Esa libre, esa libre, es suelo, a su sucer y condición. A la escuela comercial, a la escuela, a la muerte de la guerra horrorosa, si que no voy en contra, sea no mi voz, dulce sin no ser así. Si que no voy en contra, sea no mi voz, dulce sin no ser así. De la paña, de alto nombre, el glorioso estrendor, concedemos en sus alas, de los mujeres, morirán, desestados, vivir. ¡Morirán, desestados, vivir! ¡Morirán, desestados, vivir! ¡De oliva! ¡De oliva! ¡De oliva! ¡De oliva! ¡Democracia y libertad! 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 Simplemente, compañeros y compañeras, agradecer a todos los que nos acompañan, agradecer a ustedes la confianza, han sido días muy duros para todos, agradecer la presencia de la Conferencia Cultural, agradecerles que han hecho todos los esfuerzos, al embajador que nos acompaña, hemos hecho todos los esfuerzos para pacificar el país, porque de eso se trata. Realmente estoy con el compromiso de llevar adelante este proceso que definitivamente no va a ser muy fácil, pero que es lo que demanda el país, es lo que demanda la ciudadanía. Queremos convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible. Y que el resultado de estas elecciones, con autoridades probas de mérito, de capacidad, que sean independientes, refleje lo que la población quiera. Es un compromiso que hemos hecho ante el país, y por supuesto lo vamos a asumir. Muchísimas gracias a mi familia. Quiero mandar un beso inmenso para mi madre, que también, como me imagino que muchas madres de ustedes, estaban preocupadas, estaban pendientes de todos nosotros. Quiero agradecer el acompañamiento de mi hermano, que ha estado durante estos días de atención, y sin duda alguna, agradecer a Dios por los hijos que tengo, que también me acompañan, que son mi vida entera, y que es el que me compromiso como muchos de ustedes, una Bolivia libre, una Bolivia democrática, que es lo que estamos haciendo ahora, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Que Dios nos bendiga. Felicidades de los hijos. ¡Aplausos! ...declaración de la presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia, Janine Ayres. ¡Llega la gringa! ¡Llega la gringa! ¡Llega! ¡Llega la gringa la gringa! ¡De kilidena la gringa la gringa! ¡Llega la gringa la glória! ¡Welga la glória! ¡Llega la gringa la gringa! Gracias. Gracias. Gracias.